El oído no ha llegado Ya tuve nuevos amores Ya destrocé corazones Y el olvido no ha llegado El oído tan testarudo Parece que viene burro El oído tan desgraciado No llega el olvido Se está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por tus recuerdos Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo me muero Y no llega el olvido Mi amor Te extraño tan Chiquitito No llega el olvido No llega el olvido Se está siendo tonto En alguna esquina No llega el olvido No llega el olvido Y por más que lo intento Mi mente no te olvida Te extraño y te quiero Y por más que lo intento Y por más que lo intento Ya he quedado en cero No llega el olvido Se quedó dormido Mientras yo, mientras yo me muero Gracias